Tomaste una decisión valiente y difícil y la más acertada, por lo que acabas de explicar, pero además te exponías a sanciones, ¿no? Porque después hemos leído que muchos periodistas incluso pueden ir presos y están presos también en Rusia por no acoplarse a la propaganda, digamos. Si vos tomabas una decisión, digamos, de tu credibilidad mantenerla en Rusia, a lo mejor hoy no tendríamos esta charla. Totalmente, no tendríamos esta charla, ni tendría un montón de otras charlas, ni podría decir ni escribir lo que yo pienso, porque, claro, la primera semana en cuanto empezó la guerra, en Rusia se ha tomado una serie, se ha aprobado una serie de leyes que básicamente anulan la procesión periodística, el ejercicio periodístico. No se puede ejercer periodismo libremente ahora estando en Rusia. O apoyas la guerra, la justificas y la argumentas, o te callas. A mí me parece una postura muy válida apoyar y justificar la guerra si realmente piensas que fue necesaria. De esta gente hay, y yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que esta gente hace muchísimo daño al país en primer lugar, ya ni hablo de Ucrania, porque Rusia es mi país y yo creo que hacen mucho daño a Rusia, pero me parece una postura honesta. Ahora, la gente que no apoya la guerra, y de esa también hay, y que no habla de ella, y habla de otras cosas, habla de temas que rodean esa guerra, pero nunca hablan de la propia guerra, nunca expresan su postura. Teniendo la audiencia que tienen, me parece muy indigno, me parece muy indigno. Y eso es lo que yo no quería hacer, y por eso me tuve que ir. Y claro, me tuve que ir de Rusia, porque yo quería seguir ejerciéndome profesión, y para ejercer mi profesión ahora mismo en Rusia, bueno, no puedo hacerlo.